Es muy fuerte este escenario, de hecho es la primera vez que vengo al Centro Cultural Kirchner y me parece impresionante el momento, el lugar y la emoción que me produce esta situación. Les cuento que estuvimos haciendo en el marco del proyecto Allena, el taller de lecturas acompañadas junto con un montón de personas que se acercaron a la obra de Rita y se acercaron a la obra de Rita por el inmenso cariño que Rita provoca, pero también la enorme potencia de su palabra, una palabra que pone e ilumina los silencios, mejor dicho, una palabra que nombra lo que antes no estaba nombrado. En el taller decíamos que a veces la cuidadosa, profunda, consecutiva obra de Rita Segato nos ayuda a ver que antes había un elefante en la sala. Esto que no se nombraba, ahora tengo las palabras para pensarlo. Y esas palabras se las debemos a una pensadora incansable, comprometida, audaz y profundamente poética. Voy a leer brevemente algo de su trayectoria y les voy a compartir que Rita Laura Segato nació en Buenos Aires el 14 de agosto de 1951. Es escritora, antropóloga y activista feminista, residente en Brasilia y en Tilcara. Se la reconoce como una de las antropólogas feministas más famosas de América Latina. Qué fuerte la palabra, más famosas. De hecho, habíamos hecho en uno de los talleres, el título era Rita Segato, una profesora que alcanzó la fama mundial, porque estoy segura de que Rita nunca se propuso la fama como objetivo. Rita es profesora emérita de la Universidad de Brasilia e investigadora senior del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Brasil. Es actualmente titular de la cátedra Rita Segato de Pensamiento Incómodo de la Universidad Nacional San Martín y de la cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía de Madrid. Recibió los Premios Latinoamericanos y del Caribe de Ciencias Sociales CLACSO 50 años en el año 2018. Daniel Cosio Villegas de Ciencias Sociales del Colegio de México. Franz Fanon de la Asociación Caribeña de Filósofos por su trayectoria 2021 y Pensamiento Argentino de los Premios Democracia, entre otras distinciones como por ejemplo, siete doctorados honoris causa. Voy a mencionar brevemente algunas de sus obras que fueron traducidas al francés, al inglés, al alemán y a tantas lenguas. Escribió Santos y Demonios, Politeísmo Afrobrasileño y la Tradición Arquetipal, Las Estructuras Elementales de la Violencia, La Nación y Sus Otros, La Escritura en el Cuerpo de las Mujeres Asesinadas en Ciudad de Juárez, Las Nuevas Formas de la Guerra y el Cuerpo de las Mujeres, La Crítica de la Colonialidad en Ocho Ensayos y Una Antropología por Demanda, y La Guerra contra las Mujeres y Contra Pedagogías de la Crueldad, entre otras obras. Esta noche, no sabemos bien de qué nos va a hablar Rita, pero les voy a leer el título de su conferencia, que es Patriarcado, Extractivismo y la Cosificación de la Vida. Y entonces me toca decir que el cierre del proyecto Allena va a estar a cargo de la doctora Rita Laura Segato, a quien invitamos a pasar al escenario. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. No canto, no toco instrumento, no, solo hablo. Y espero no decepcionar a este público en este lugar tan hermoso y tan significativo y sobre todo tan próximo de la más bella estatua de la Ciudad de Buenos Aires, que es la de Juana Azurduy, de mi amigo Andrés Cerneri. Qué maravilloso monumento. Entonces, preparé aquí tres temas. No sé si voy a llegar al tercero. Son tres, porque son tres cuestiones, tres cosas de las cuales tenía ganas de hablar. No sé si ustedes saben que yo soy una gran admiradora de Elizabeth Costello, el personaje de Coetze, que invitada a hablar siempre hablaba sobre lo que se le daba la gana. Entonces, en este caso no pudo ser distinto y van a tener que tener un poquito de paciencia conmigo. Voy a tratar de tres temas que concentran mi atención en los últimos tiempos. Como dije, a lo mejor no llego, porque no pude calcular bien el tiempo que voy a tomar en el primer tema. Ellos tienen que ver con política, religión y filosofía y culminan con una percepción más amplia del extractivismo y su precepto, que es la cosificación de la vida. Patriarcado, colonialidad, pedagogía de la crueldad, cosificación de la vida y extractivismo de la naturaleza y de los cuerpos de las mujeres son los elementos de lo que llamo la ecuación perfecta del poder. Ellos están articulados y encadenados en una red, en una ecuación que cuando la entendemos, yo creo que entendemos diversos aspectos muy importantes de la realidad. Por eso, como subtítulo del tema central, del tema general con el que esta conferencia figura en el programa, yo hice unos cambios, no voy a hablar exactamente de la manera en que está descrita en el programa. En el momento en que empecé a pensarla y a desear contarla, hablarla, entendí que ella trataría de, en primer lugar, lo político y la política. ¿Qué es política? ¿Qué es lo político? En segundo lugar, el tema de la religión y el cosmos. ¿Son lo mismo? Y en tercer lugar, la importancia de filosofar, con una breve, breve mención de Anna Arendt. Como siempre, voy a pasar por algunos trayectos autobiográficos para enhebrarlos con percepciones, concepciones y modelizaciones que forman parte de mi trabajo en el campo de las humanidades, cruzando, articulando mi activismo feminista con otros temas propios de los activismos contemporáneos. Les pido que tengan un poco de paciencia conmigo, pues sé con precisión a dónde me dirijo. Entonces viene el primer cuento. En 2007 participé en la Universidad de Stanford de un histórico encuentro con activistas mexicanas y centroamericanas, como por ejemplo Lidia Cacho, Elena Poniatowska, Marcela Lagarde y representantes de organizaciones de parientes de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. El encuentro se llamó Feminicide Sanctioned Murder, o sea, asesinatos autorizados. Y como les digo, fue en 2007. Pero, ¿por qué estoy mencionando esto aquí? Sí, porque en esa reunión encontré y conversé durante un día entero con una gran activista guatemalteca llamada Norma Cruz. Norma había sido ya indicada para el Premio Nobel, es una mujer muy conocida en su país y con una trayectoria muy particular. La trayectoria de ella viene del campo de lo político, como una militante guerrillera guatemalteca, vinculada a un grupo de insurgencia durante 20 años. Y en 1999 baja de la montaña. Es una característica muy fuerte y muy diferente a los feminismos del Cono Sur, por ejemplo, que en Centroamérica los feminismos, muchas de las feministas más importantes, bajaron de la guerrilla, bajaron de la montaña, bajaron armadas con fusil en mano de la lucha, de la insurgencia armada. Este era el caso de Norma. En el momento en que baja, en 1999, llega a su casa, ella me lo cuenta durante, es conocido, puede encontrar su nombre en internet, en Google, pero claro, en un día en que pasamos juntas ahí en Stanford conversando y conversando, ella me cuenta personalmente esta historia. Ella baja y encuentra en su casa a su marido, que es un activista de superficie, un militante político de superficie, ex jesuita, también ex guerrillero, llamado Arnoldo Noriega. Y ella había dejado a su hija en la custodia de este marido. Entonces, llega y encuentra, y en el momento de su llegada, su hija le dice que ha sido abusada y violada, su hija de 15 años, por su padrastro. Por su padrastro. Entonces, le relata esto, y en el mismo instante de su retorno a la vida, a la vida, digamos, de superficie, a la vida de esa democracia que se está comenzando en su país, en Guatemala, inmediatamente ella llama a la prensa, llama, hace una denuncia, llama a la policía y denuncia a su marido por violar a su hija durante todo el tiempo en que ella permaneció en la montaña, en la insurgencia. Y dice así, voy a leer una pequeña frase de ella, dice, antes era activista de derechos humanos y viví de cerca el proceso de paz, pero no me imaginé ni caí en la cuenta de los derechos de las mujeres ni la violencia que sufrían. Fue hasta que me tocó vivirlo personalmente, que tomé conciencia de la realidad y de cómo esas víctimas del presente estaban sin ningún acompañamiento. Participé en proyectos de acompañamiento de víctimas del pasado, pero ahora conocer casos de violencia sexual, golpes y asesinatos es muy chocante, porque estamos en tiempos de paz. Bien, existen tiempos de paz, ¿no? Para las relaciones de género es una de las grandes preguntas del feminismo, ¿no? Entonces, en esa amistad que surge ahí, en esa larguísima conversación, Norma Cruz me habla por primera vez, no que yo supiera de esto por primera vez, no que yo no hubiera oído hablar de esto, pero es la primera persona que conozco que me cuenta de una amiga de ella que es la nicaragüense Soy la América Narváez y que es imposible, es algo, digamos, inaceptable que el mundo, que nuestros países, que las feministas de nuestros países no sepan quién es Soy la América Narváez, que además es un hombre, por una de esas grandes coincidencias, sincronicidades de la vida, se llama Soy la América, es también sobrina-nieta de Sandino. Y entonces Norma me dice, cuando me pasa eso con mi hija, recibo inmediatamente, después de que eso se hace público, una llamada telefónica de Soy la América, desde Costa Rica, que me dice, voy hasta donde vos estás y te voy a ayudar, te voy a ayudar a vos y a tu hija a que denuncien. Y llega y conviven, se queda más de un mes con ellas, dándole apoyo en esta situación tan complicada. Alguna vez, diez años antes, una entera década antes, yo había oído mencionar esta historia de Soy la América, pero me había negado a leer la carta testimonio que Soy la América había divulgado en 1998 y tardé una década en aceptar leerla. Tal era mi lealtad a los ideales revolucionarios, que me negaba, con la excusa de siempre, a enfrentarme con la verdad del tema que me he decidido a traer ante ustedes hoy. Quizás porque no podía entender que un gran líder revolucionario como Daniel Ortega había violado a su hijastra durante 20 años, desde que la niña tenía casi 11, desde que la niña tenía 10 años casi cumpliendo 11, hasta los 30 años. Eso, con mi formación, con lo que caracterizó a mi generación, a las personas de mi generación que estuvieron dentro del campo crítico, no me parecía posible que un héroe de la insurgencia, de un héroe sandinista, de la gran guerra, batalla y victoria sandinista, hubiera podido ser el practicante de gestos tan innobles en su vida íntima y particular. Entonces, hago esta autocrítica para explicar que entiendo de verdad nuestra recusa a colocar en su lugar las denuncias de acoso y abuso, de violencia misógina, dirigidas a los personajes que pensamos que están de nuestro lado en la política, que pertenecen a lo que entendemos como el campo crítico o en lo que pensamos ser política, porque es ahí que me dirijo. ¿Qué es lo político? Y ese es mi tema hoy aquí. Mi tema aquí no es otro que ese mismo. El 19 de julio de 1980, en el primer aniversario de la victoria sandinista, me encontraba yo en Nicaragua, estuve ahí en el primer aniversario, la gran fiesta. Enviada por el programa de cooperación de la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, el presidente ADECO del Partido de Acción Democrática de Centroizquierda Nacionalista de Venezuela, que apoyó la insurgencia sandinista. Y ahí me envió en mi institución para formar a aquellos jóvenes que iban a trabajar en las casas de cultura, que eran algo así como una réplica de las casas de cultura en Cuba. Entonces, es memorable el discurso del comandante Daniel Ortega, el 19 de julio de 1980, en el primer aniversario de la victoria sandinista. Hay fotos de él discursando. Cuando lo pronunció, ya hacía dos años que violaba a su antenada y luego hija adoptiva Soy la América Narváez. El nombre de Soy la América, Soy la América, lo dice todo. Daniel Ortega había sido una víctima del somocismo, un luchador, un insurgente, claramente un guerrillero. Fue preso durante siete años, fue torturado severamente y fue rescatado por un cambio después de que la guerrilla sandinista consiguió capturar efectivos somocistas y los intercambió y Ortega pudo volver a su país. Y pudo también, con la victoria sandinista del 19 de julio de 1979, ser miembro de la primera junta de gobierno sandinista en el país. Bien. Esto es un paradigma, es una estructura de la cual nosotros tenemos que tomar conocimiento, porque no es solamente el caso de una persona y otra, es realmente una estructura, como dije, y un paradigma. Les voy a leer entonces algunos pequeños fragmentos de la carta que Soy la América finalmente publica en mayo de 1998. Como les digo, yo vengo a leer esta carta casi finalizando el 2007, en que acepto un día sentarme en mi computadora y colocar en el buscador, en el navegador, carta de Soy la América Narváez y aparece este documento, diez años más tarde, diez años después del momento en que debería haberlo leído, por cobardía o por quizás no ser capaz de entender cómo podía, cómo sería posible una cosa así. Entonces son algunos fragmentitos que seleccioné, no son los más dolorosos, tuve miedo ayer anoche al seleccionarlos, porque tuve miedo de sufrir, porque me produjo intenso sufrimiento al leer este documento y no quería, no quería enfrentarme nuevamente con él. Entonces son leves, son del comienzo y un parrafito del final, pero ustedes tienen obligación de buscar esta carta y leerla, duele. Mis progenitores son Jorge Narváez Parajón, fallecido, y Rosario Murillo Zambrano. Nací el 13 de noviembre de 1967. Afirmo que fui acosada y abusada sexualmente por Daniel Ortega Sabavedra desde la edad de 11 años, manteniéndose estas acciones por casi 20 años de mi vida. La luz que busco está en la verdad y en la valentía de reconocerla, la vida que se me impuso y ponerle frente en alto, pese al dolor, para decirle al mundo que sobrevivir así ha significado un tortuoso camino que aún no termina. He tenido que sumergirme en lo más hondo de mis fragilidades y secuelas para adquirir fortaleza y la inspiración que necesito para enfrentar mi realidad y abrir nuevos capítulos de mi existencia. Existencia que en el pasado tuvo un alma profundamente quebrantada, pero resistente a la muerte. Fui sometida a una prisión desde la propia casa donde reside la familia Ortega Murillo, a un régimen de cautiverio, persecución, espionaje y acecho con la finalidad de lacerar mi cuerpo e integridad moral y psíquica. Mi silencio fue la expresión de un ambiente propio de la clandestinidad y la aplicación de una férrea secretividad. Daniel Ortega desde el poder, sus aparatos de seguridad y recursos disponibles, se aseguró durante dos décadas a una víctima sometida a sus designios y voluntad individual. Fui sometida a una prisión desde la propia casa donde reside la familia Ortega Murillo, a un régimen de cautiverio, persecución, espionaje y acecho con la finalidad de lacerar mi cuerpo e integridad moral y psíquica. Mi silencio fue la expresión de un ambiente propio de la clandestinidad y la aplicación de una férrea secretividad. Daniel Ortega desde el poder, sus aparatos de seguridad y recursos disponibles, se aseguró siempre durante dos décadas a una víctima sometida a sus designios y voluntad individual. Se duplicó este párrafo. Fue en este país y en los primeros meses que él se vinculó a nosotros que comenzó su acoso con bromas y sugerencias de juegos malintencionados en los que me manoseaba y obligaba a tocar su cuerpo. Luego, cuando el tiempo fue avanzando y se me presentaron las primeras manifestaciones de menstruación, decía, vos ya estás lista sin que interviniera confianza ni relación de afecto alguno. Después me asaltaba sorpresivamente en lugares oscuros para tocarme y durante mis baños me espiaba por encima de la cortina escondiendo mi ropa interior y bromeando con ellas. Algunas veces llegó a hacerlo en público. En muchas otras ocasiones amenazó con penetrar al baño estando yo adentro advirtiéndome de que probaría lo que era bueno. Y por ahí siguen, esto es lo más liviano de las 34 páginas que componen esta declaración y este testimonio. Son 34 páginas de infierno, 20 años de sujeción sexual y de todos los tipos. 34 páginas escribí aquí de este testimonio detallado y escalofriante, nauseabundo y enfermante de los dichos y actos así llamados íntimos de un héroe revolucionario. Cuando finalmente soy la América a la pública y la pública tiene 31 años y va concluyendo así, hoy digo con mucha convicción que no puede llamarse amor al acoso de un hombre de 34 años sobre una niña de 11. No puede llamarse amor a la violación consumada en el acto y prácticas sexuales degradantes. No puede llamarse amor al acecho, a la persecución, al aislamiento, al espionaje, a la manipulación y al chantaje afectivo y político. Eso no puede tener otro nombre que abuso de poder perfecto, basado en el sentimiento psicológico que inmoviliza al ser humano. Y hace notar, mis terapeutas no me recomendaron la medida de hacer una denuncia pública, sino que la emprendí sin el acompañamiento de las mismas. Por la envergadura del caso, debía ser yo misma la dueña absoluta de mi decisión final. Cuando, al retornar de mi encuentro con Norma Cruz, que me habla de su amiga Soy la América, finalmente cobré coraje y busqué la carta de Soy la América en internet, sentí que mi visión de mundo, mis certezas, y, por así decirlo, algunas facetas de mi fe se tambaleaban. Habían pasado casi diez años de su publicación y yo le había dado la espalda. También sentí vergüenza, quizás culpa, también. Entonces, hablar de esto es muy importante. He comunicado a varias amigas nicaragüenses que tengo y amigos que iba a mencionar el tema de Ortega y Soy la América y me lo agradecieron. No se entiende por qué no circula, no se entiende por qué un país como el nuestro con un feminismo tan activo, tan importante, no abre los brazos para recibir esta denuncia. Hay que entender, hay que entender por qué. ¿No? Podemos decir son lealtades divididas, pero también podemos hacer el ejercicio que yo pretendo hoy hacer aquí incompleto o proponerles que lo hagan de entender que hay un error en lo que consideramos ser la política. ¿Sí? Y es posiblemente por ese error que nuestras revoluciones, aquellas revoluciones en las que tanto creímos, no llegan a destino. O sea, todas hasta hoy, Cuba, Nicaragua, Venezuela, mueren en la playa. Porque tenemos, hemos defendido un punto ciego de la visión. Y ese punto ciego de la visión es el punto que un feminismo realmente revolucionario que pretende reorientar la historia hacia un futuro más benigno para más gente que pretende desbarrancar la desigualdad que pretende acabar con un mundo estructurado por el poder porque el patriarcado es la primera forma de poder que va a replicarse. No un feminismo de izquierda y de derecha, ¿no? Que dice, ah, bueno, pero eso, bueno, es una cosa personal de la intimidad. No. Esto que acabo de relatar es, forma parte de lo político plenamente y hasta que no lo reconozcamos así no vamos a caminar en la historia. La historia siempre nos va a presentar una valla adelante nuestro. Y ahí, claro, es innegable que en esto que acabo de mencionar hay ecos de Marvis. Hay ecos de Marvis. en estos días he mencionado algunas personas que supongo que son que son politizadas, que son informadas sobre este tema. ¿Vieron lo de Maradona y Marvis? No, ¿qué pasó? Bueno, ¿no? Es el campo de lo íntimo, de lo privado. Esto es lo que es necesario retirar de ese lugar. No es el campo de lo íntimo y de lo privado, es el campo del tema de estas conferencias de este ciclo, de la cosificación de la vida, del extractivismo, porque el extractivismo y la cosificación también son la economía que explota, retira soberanía y araña el cuerpo de las mujeres. Eso lo tenemos que pensar. Si no consigo convencerlos, pero les pido que los piensen. Vimos por aquí en varios medios que en tiempos pasados, en los tiempos en que me recusé a leer la carta de Soy la América, yo hubiera también recusado mirar y hubiera dicho, bueno, eso es porque intentan calumniar, esto porque intentan, son, en fin, es una conspiración de los Estados Unidos para descalificar a nuestros héroes, las personas que consideramos con respeto por sus posiciones políticas. Hoy no pienso más así. Hoy pienso que una foto de un Fidel Castro con una niña en el medio y un gran héroe del fútbol entregándole a esa niña es una cuestión política y eso es lo que yo he venido hoy a defender aquí. Es un tema plenamente político y si no nos damos cuenta vamos a caminar en círculos todo el tiempo como hemos caminado en círculos hasta el presente. le entrega a una niña para que la consuma y así posiblemente pueda sentirse hombre porque ese consumo de los cuerpos de mujeres es lo que construye la virilidad lo que le hace al hombre mirarse a un espejo estar entre un grupo de amigos y decirse hombre. No me extenderé mucho sobre este caso que seguramente conocen y que supongo es o debería ser porque debería serlo extraordinariamente doloroso para todas y todos nosotros. Duele. Doloroso en la decepción humana y política que origina y si no lo hace les propongo que sean tan cobardes como yo en mi evasión de una década de mirar de frente en que tardé en mirar de frente la carta de Soy la América. Pero les aviso un día la ficha cae y la escuchamos la sentimos caer. No se trata de un escrúpulo moral no es una crítica del campo de la moral no es una crítica que en mi caso particular hago desde una posición de superioridad moral de ninguna manera. Por ejemplo en el caso de los candidatos eliminados de elecciones en los Estados Unidos porque son adúlteros o porque tienen una relación extraconyugal no es por ahí no es un tema moral es un tema ético-político lo moral es una cosa es la lista de costumbres el catálogo de costumbres que una sociedad una civilización afirma tener que observar tener que obedecer la ética y la política son otra cosa tengo un texto antiguo ya que se llama antropología y derechos humanos el papel de la ética en la expansión de los derechos universales en el que hablo de dos éticas la ética insatisfecha y la ética conformista reproductora de lo que existe la ética insatisfecha siempre es una ética que mira y se inspira en el rostro del otro ese texto tiene una inspiración levinasiano la sensibilidad es ética es el material del que está hecha nuestra piel política por eso entre otras cosas maternar es político porque formatea la piel ética la sensibilidad ética de nuestros hijos entonces tenemos como hablé como he hablado en otras oportunidades dos grandes proyectos históricos sobre la faz del planeta uno es el proyecto histórico de las cosas y el otro es el proyecto histórico de los vínculos cuando convivimos yo soy antropóloga con sociedades que tienen estructura comunal vemos muchas veces cómo gastan recursos en la fiesta en mantener los vínculos en mantenerlos vivos en practicarlos y vemos también en nuestro mundo en la urbe moderna en la cosmopolita vemos cómo muchos de nosotros gasta vínculos pierde vínculos por adquirir cosas son proyectos encontrados son proyectos en tensión y todos y todas nosotros vivimos y nosotras con un pie en cada uno en el proyecto histórico de la adquisición y del consumo y en el proyecto histórico de la vincularidad están en conflicto y nosotros los vivimos en conflicto y caminamos por los dos caminos aunque llega un día en que la guillotina cae como es una frase de Gilles muy interesante sobre otro tema en que la guillotina cae un día en que la decisión hay que tomar en donde gastaré gastaré cosas en los vínculos o gastaré vínculos en las cosas pero entonces en el proyecto histórico de las cosas el sujeto que está plenamente ahí acaba cosificado también él mismo ese sujeto se despersonaliza porque en su mundo solo existe la meta de la cosificación en cuanto el sujeto vincular que se empeña en preservar sus vínculos se vuelve cada vez más persona y ahí aquí llegamos a la modelización de estos temas es decir a la teoría porque lo que estoy criticando aquí no son personas sino estructuras eso es lo importante eso es lo que hay que entender es la estructura de un mundo y muy especialmente la estructura de la política lo que estoy criticando en este intento difícil para mí incómodo me siento incómoda no es fácil para mí exponerme mucha gente me lo advirtió no pero lo siento necesario y es lo que tengo ganas de decir porque creo indispensable que tomemos conciencia de que existe un error en la estructura de lo político y ese error es donde radica realmente el binarismo porque inclusive dentro del feminismo de las filas del feminismo muchas veces pensamos que el binarismo es hombre-mujer masculino-femenino pero no es eso el binarismo es mucho más que eso y es una estructura de la cognición es una estructura del espacio político también es una estructura de mundo y muy especialmente la estructura de la manera en que entendemos la política el binarismo es cognitivo y afectivo y es distinto a la dualidad eso lo he escrito en muchos textos en los mundos comunales y todavía en algunos espacios entre nosotros y nosotras en nuestros países de América Latina todavía existe lo dual lo dual es jerárquico hombres-mujeres espacio público espacio doméstico pero no pero pero no es binario porque el binarismo es una estructura del uno con sus otros del uno del sujeto universal y sus álteres del uno y sus defectivos el uno es el sujeto universal aquel que va a enunciar los temas de interés general la política la ciencia y tecnología la economía las relaciones internacionales esos son los temas del sujeto universal y de interés general y luego están los temas de las minorías o sea de las identidades políticas particulares de interés parcial de interés particular las mujeres incluyendo la violencia contra nosotras los negros los indios en fin las sexualidades divergentes no normativas y todo ese círculo de álteres o de defectivos del sujeto universal que llamamos minorías esa estructura de la política tiene que cambiar tiene que caer y ha sido un error de los movimientos sociales un error respaldado por el paradigma del multiculturalismo del norte que nos ha llevado a pensar que pensar el mundo en términos de un sujeto universal y sus minorías era una gran cosa para defender a las minorías pero está equivocado y eso es lo que nos empuja y nos miente cuando pensamos que delitos severos ejecutados practicados contra las mujeres son temas de interés particular y ahí de nuevo los reenviamos al campo de la intimidad y de la particularidad y de la privacidad eso domina nuestra comprensión de la política y es por eso que no podemos ver que determinados gestos malignos depredadores predatorios extraccionistas closificadores y crueles sobre el cuerpo de las mujeres en realidad son del campo de la política en el centro o sea en el centro de un ágora que es universal tenemos una gran dificultad en destruir en desconstruir esta falsa visión de lo político y de lo menos político el tema de Soy la América el tema de Marvis tienen que ser temas introducidos y considerados como temas del escenario político en su plenitud y eso es lo que vengo justamente a hacer el esfuerzo y un poco incauto de proponerles entonces ¿dónde radica el binarismo? en la estructura del mundo y muy especialmente en la estructura de la política es cognitivo y afectivo y es distinto a la dualidad porque el sujeto que nos representa a todas y todes y todas siempre digo las tres cosas porque yo no soy todes yo soy todes yo soy una mujer o sea el todes hay una crítica ahí circundante que no es el tema de hoy de cuánto la neutralización de la posición de hoy y de la puede llevar a la desaparición de una historia política que es la historia de las mujeres es un tema en discusión no he llegado a mi conclusión pero siempre hablo de todos todas y todes o sea y de todas las formas de deseo y sexualidad que habitan en el mundo y entre nosotros entonces ese sujeto que nos representa a todos todas y todes tiene forma tiene cuerpo en el imaginario es hombre y está titulado como tal él va a vocear las verdades y trata de los temas del interés general la política a derecha y a izquierda la economía la seguridad como dije antes la ciencia y tecnología entonces a partir de ahí nuestro cuerpo de las mujeres pasa a ocupar ese lugar de residuo de margen de lo político de no plenamente político y somos pasibles de cosificación despersonalización y extractivismo cuando pensamos en el extractivismo de la naturaleza no olvidemos cuando una mina se instala en un lugar para comenzar su trabajo de extracción antes compra domicilios para instalar burdeles la afinidad entre el extractivismo en el cuerpo de las mujeres y el extractivismo en la naturaleza es muy muy fuerte y las corporaciones mineradoras petroleras en la Patagonia lo saben muy muy bien entonces tenemos este tema de que este crimen de acoso de abuso de usurpación de manoseo de los cuerpos es un crimen menor y tenemos que entender por qué es un crimen menor y retirarlo de esa posición entonces este es el tema que le quería hablar en primer lugar de qué se revela con esto dónde radica el mal dónde se encuentra escondido el esqueleto o armario como se dice en portugués en un error de la concepción de la política en su estructura binaria y eso es una manifestación de un ojo conquistual y colonial que permanece porque la evidencia de su permanencia es la permanente cosificación de la vida en el extractivismo sobre la naturaleza y sobre el cuerpo de las mujeres cómo estos personajes podrían pretender ser revolucionarios y acatar dejarse instilar dejarse penetrar infundir inocular por el ojo cosificador del conquistador del genocida y practicar su extractivismo sobre los cuerpos a mano sobre los cuerpos territorio de las mujeres es un acto sobre la soberanía legítima de las mujeres sobre su propio cuerpo espero haber sido clara en esta primera parte y ahora voy a pasar al segundo tema que quería tratar hoy que es sobre la religión y el cosmos parece un poco más fácil pero también nos lleva al tema central de este ciclo que es el tema del extractivismo es un cuento personal no tengo mucha idea de cuánto tiempo pasó desde que comencé una hora bien entonces es un cuento donde es una historia personal que me revela que me muestra la diferencia entre la religión y el cosmos aunque muchas veces somos llevados a pensar que podemos hacer algún tipo de traducción o de conversión entre lo que es el cosmos por ejemplo el cosmos pachamámico y la religión monoteísta no tengo nada contra la religión monoteísta solo voy a tratar de mostrar cómo en realidad son estructuras de mundo totalmente diferentes y que una impide completamente la posibilidad del extractivismo entonces quiero contarles que regresé a la Argentina y regresé a Tilcara en enero de 2010 ya van a ser casi 12 años entonces en Tilcara se practica en una época del año que coincide con el carnaval sin ser la época del carnaval la chaya o sea el dar de comer a la tierra y cuando llego a la casa de Tucuta que está aquí presente y comienzo a acompañarlo anfitrionando la chaya el dar de comer a la tierra a la Pachamama en la chaya de los músicos el martes de carnaval lo hago durante un año lo hago durante dos años y al tercer año me entran estas dudas características de la sujeta occidental que busca coherencia y que no sabe entonces qué está haciendo ahí entonces si la Pachamama es la Virgen María si Inti es el Dios creador todopoderoso del cielo y la tierra es lo mismo entonces es lo mismo pero con otros gestos con otros rituales pero es la misma cosa y empecé y experimenté un enorme y perturbador conflicto por pensar entonces que me estaba engañando a mí misma y que todo aquello era en realidad una reproducción de lo mismo pero con otros rituales entonces me sentí muy mal y decidí no participar más de aquel evento de aquella fiesta y tuve un sueño esta parte es un poco más agradable y divertida que la anterior también la digo con más placer entonces una noche de febrero del 2014 aquí anoté en 2013 me fui a dormir y en el medio de la madrugada me desperté con la respuesta a mi problema en el sueño se me decía que que los dos mundos eran totalmente distintos porque la divinidad monoteísta el sueño me lo dijo es algo extraordinario porque sola no hubiera sido capaz de pensarlo jamás el sueño me dice la divinidad monoteísta Dios todopoderoso omnipotente creador del cielo y la tierra tiene generación independiente o sea él aparece en el mundo aparece en la inmensidad en el cielo donde sea que lo queramos colocar y crea todo lo demás en el mundo pachamámico lo que ocurre es algo totalmente diferente porque lo que hay es una cogeneración de todos los elementos o sea hay una en un momento surgen estos cuatro elementos que toda persona que practica la chaya a la pachamama en el mundo andino los va a mencionar siempre tierra aire agua y el sol este y esos cuatro elementos ocurren se generan simultáneamente en la creación del cosmos por lo tanto no tienen una generación independiente como el Dios monoteísta sino una gestación codependiente entonces cuando me despierto empiezo a pensar en estos dos dichos de mi sueño generación independiente codependiente claro dan orígenes a mundos totalmente diferentes eso a pesar de los intentos de traducción por ejemplo por la iglesia católica que intenta hacer traspases buscando analogías y equivalencias entre los elementos de los dos mundos ¿no? pero ¿qué significa que un Dios tiene una generación independiente? que Él va a surgir y aunque el mundo se acabe y aunque nunca nadie más se bautice ni tome la primera comunión y aunque nunca nadie cree en Él Él no va a ser destruido porque Él no tiene una relación de total reciprocidad con lo existente Él necesita pero es un Dios solo es un Dios solitario seguí entonces en lo que el sueño me mostró y lo creo tiene lógica para mí por el otro lado elementos que se cogeneran en el cosmos simultáneamente la tierra el aire el agua y el sol tienen una relación de interdependencia y nos enseñan a un mundo de reciprocidad o sea como los fisiócratas decían mucho tiempo atrás y no fue un camino que la historia siguió infelizmente optó el mundo siguió por el camino el capitalismo se impuso pero los fisiócratas hablaban de una relación de reciprocidad con la tierra entonces ese mundo pachamámico dice de un mundo de elementos recíprocos o sea que se necesitan mutuamente y enseñan a los seres humanos que habitan ese cosmos a que la reciprocidad la interrelación es indispensable para continuar la historia para continuar como un pueblo para tener futuro son totalmente diferentes porque en el mundo monoteísta es un mundo que si uno lo piensa bien lleva a la o la consumición del otro o sea lo tendré que integrar de alguna forma y todas nuestras disciplinas la antropología misma es una consecuencia de esa mirada del occidente al otro como un problema que voy a tener que incorporar que voy a tener que de alguna forma traducir a mi universo o voy a tener que destruirlo el otro es problemático para el occidente es problemático para el monoteísmo y lo vemos en los infinitos gestos de la iglesia y de las otras iglesias también es un tema muy complejo como tratarlo hoy pero vemos en los infinitos esfuerzos para lidiar con la cuestión del otro o sea o traducir mis personajes mis divinidades mi divinidad mis personajes del credo al universo del otro o traducir los elementos del universo del otro a mi universo a mi fe a mi teología pero es necesario unificar el mundo en el lado del cosmos pachamámico no no es necesario y ahí empiezo a pensar y a preguntar a amigos a un amigo que debe estar por aquí a Pepe Tazat le cuento esto pero ¿cómo se hace? ¿qué significa esto? y él me habla por primera vez de la lógica para consistente entonces el mundo monoteísta es regido por una lógica consistente o sea si A es verdad no A no es verdad es una lógica exclusiva y monopólica ¿no? lo que no se rinde a ese monopolio de un solo Dios una sola verdad una única forma del bien e inclusive una única forma de belleza lo que no se entrega y lo que no se rinde es un problema es una piedra en el zapato tendrá que ser o deglutido o tendrá que ser eliminado allá en el fin del camino el monoteísmo está profundamente vinculado al genocidio del lado de los pueblos no es así porque la lógica es para consistente A es verdad y no A también puede serlo y es por eso que vemos la grandeza y capacidad de resistencia y sobrevivencia a 500 años de masacre por parte de los pueblos originarios porque su lógica les permite creer en A y también creer en Noa ahí existe una superioridad no hay un monopolio ni del bien ni de la verdad ni de la dignidad vemos y eso lo he visto como antropólogo en una cantidad de pueblos y sobre todo el pueblo con el que conviví muchísimos años en el mundo afro-brasilero en Brasil que la iniciación en la vida del candomblé pasa por visitar una iglesia también o siete iglesias no hay la contradicción no elimina al otro se puede vivir dentro de lo que algunos autores occidentales han llamado el espíritu trágico o sea se puede caminar por la contradicción se puede vivir en la contradicción los pueblos los pueblos lo saben al occidente le cuesta entonces el occidente ahí está también un camino de cosificación de la vida porque todo aquello quien es el no yo que es el otro que es la diferencia se transforma en esa piedra en el camino en esa cosa en algo que puedo explorar del cual puedo extraer una posición para la posición del sujeto universal del sujeto blanco del sujeto colonial del sujeto imperial hay una gran conexión entre la cosificación del mundo el extractivismo y la visión monopólica de que solo se puede ser humano de una forma en el otro mundo en el mundo recíproco el otro tiene una posibilidad de existencia en su diferencia ahí tenemos otra cuestión que me parece que tal como la política y los errores de la estructura del mundo de la política como la conocemos y también de la estructura del sujeto monopólico de la verdad que va a manipular el mundo a partir y lo va a digerir lo va lo va a consumir a partir de su verdad tenemos un segundo caso de problema de la forma en que vemos la realidad y el tercer punto que quería comentarles hoy y que me ha llamado la atención y sobre el que he trabajado en los últimos tiempos es el problema que quizás no estamos viendo como deberíamos verlo porque es importantísimo para defendernos que es el tema del absoluto declinio de la falencia del discurso moral de la absoluta caída y capacidad de convencimiento del argumento moral del argumento beneficente de la razón humanitaria y esto es real y esto debemos entenderlo como un tiempo sorprendente o sea como una fase de la historia sorprendente y de retorno a lo que Anna Arendt localizó en los orígenes del totalitarismo estamos en un momento de gran riesgo frente a esa falencia del argumento moral a esa época del saberse quien pueda porque estamos pensando como y seré muy breve en esta parte que los ejemplos son innumerables desde el más clásico de todos que es la Christine Lagarde del FMI cuando no fue ella misma pero cuando el FMI que ella dirigía colocó el hecho de la longevidad como un riesgo para la economía o sea ahí vemos algo que se dice que pasa a ser dicho que pasa a ser explicitado y que fue sorprendente también presidentes como Trump como Bolsonaro mismo que explicitan su racismo su racismo y su misoginia ¿qué está pasando? que de repente aquello que no podía ser dicho ¿no? con todo en la fase multicultural lo políticamente correcto había cosas que no es que nadie las pensaba no es que no había quien las pensase pero no podían ser explicitadas no se podía decir si soy racista si los negros son inferiores si las mujeres deben ser violadas y hemos visto presidentes que lo han dicho y que lo dicen ¿qué es eso? eso es lo que estoy llamando un momento histórico de falencia de la razón humanitaria de falencia del argumento moral y hay una cierta confusión del lado del campo crítico del lado de las izquierdas hay algo que no estamos sabiendo entender muy bien y para entenderlo y de una forma breve es necesario retornar a Anne Arendt Anne Arendt en las orígenes del totalitarismo y también en otro texto que después ella va a incluir en su texto final en su segunda edición de los orígenes del totalitarismo que es ideología y terror una nueva forma de gobierno que es de 1953 ella va y a mí también me costó entenderlo me costó aceptar esto hablar de ideología de una forma muy distinta a la manera en que los marxistas o aquellas personas de formación marxista hablamos de ideología hemos aprendido la noción de ideología como falsa conciencia en los textos de Anne Arendt la definición de ideología es totalmente otra ella va a hablar de dos maneras de dos conjuntos de valores dos elencos listas de valores que ella va a atribuir al estalinismo y al nazismo porque muchas veces se piensa en que sus orígenes del totalitarismo solo habla del nazismo pero habla también del estalinismo entonces dice que estas dos grandes doctrinas y formas de totalitario de totalitarismo tienen una certeza sobre la estructura de la historia yo creo que es eso lo que nosotros estamos viendo en nuestros países y en el mundo no en nuestros países en el mundo entero en este momento tienen certezas sobre cuál es la estructura de la historia en el caso del nazismo podríamos llamarles de un darwinismo moral o sea el que no puede soportar y muere tiene que morir a eso le llamo la falencia del discurso beneficente o el del discurso moral o el de la razón humanitaria quien muere tiene que morir cuando se ve los discursos por ejemplo de Bolsonaro o mismo de otros políticos más próximos en nuestro país de la absoluta falta de sensibilidad frente a la fragilidad de algunos frente a la posibilidad de la muerte la inminencia de la muerte por aquellos más desprotegidos en realidad no hay como lo pensábamos hasta hace muy poco tiempo el mal o sea los buenos y los malos hay dos convicciones hay dos ideologías en el lenguaje de Ana Arendt hay dos listas de formas del bien la forma del bien beneficente que es solamente un conjunto de creencias es tremendo porque es necesario verlo así y del otro lado la convicción del derecho del más fuerte a permanecer vivo entonces estamos en un momento muy semejante aquel descrito por Ana Arendt para los primordios del totalitarismo ella decía así en el mundo del estalinismo la relación la lucha de clases es la estructura de la historia quien está del lado equivocado debe perecer en el caso del nazismo la sobrevivencia del más fuerte el darwinismo social o sea el derecho del más fuerte sobre el más débil el derecho del vencedor sobre el vencido es una ley es moral no es no moral es la otra moral yo creo que siento que percibo que concluyo que que en este tiempo es necesario prestar atención a esa estructura del mundo y a esa estructura de las certezas porque no se trata simplemente de la lucha del bien contra el mal sino de dos concepciones del deber ser de lo que debe ser entonces esta es mi tercera parte y lo que quería colocarles en esta conferencia perdí bastante la noción del tiempo no hay ningún reloj en donde pueda ver no ay entonces le gusta entonces le gustó bueno muchísimas gracias porque yo pensé que estaban odiando lo que estaba diciendo ay qué susto bueno con esto entonces yo había propuesto que hubieran preguntas que pudiéramos conversar un poco porque esto de pensar en conversación es lo más estimulante es lo más lindo yo no lo que les expuse inclusive son cartas sobre la mesa o sea cartas para considerar no certeza y mucho menos la certeza moral detesto la plataforma de la certeza moral y eso lo aprendí y eso lo aprendí de un autor hasta el número de la página donde lo leí por primera vez que es Edward Said en su libro Imperialismo y Cultura cuando dice que el poder imperial no se basa cita un autor cita a un cita a un autor que en realidad fue un administrador colonial británico en la India y este administrador británico en la India dice lo que permite colonizar lo que permite dominar un pueblo no es ni la superioridad tecnológica ni la superioridad intelectual ni la superioridad bélica etcétera del pueblo que va a dominarlo sino la superioridad moral cuando leí esto me di cuenta de que cualquier gesto de superioridad moral sobre los otros es un error y es un error y es una pretensión de poder entonces no es desde esa posición que hablé y que jamás hablo inclusive hablé con con miedo también por lo que iba a decir pero sí como una advertencia de tres temas en los que debemos pensar en los que debemos pensar y sobre los cuales debemos dudar de nuestras certezas ¿no? mirarnos en el espejito espejito de la reina mala que al final es un instrumento es un utensilio de la reina en los cuentos de hadas o sea las humanidades tienen ese papel las humanidades le ofrecen al mundo y a la gente ese espejo espejo de la reina mala que muestra cuáles son los puntos ciegos del pensamiento de una sociedad entonces con esto yo me voy no me quiero caer al suelo no, no me voy a caer no me voy a... tal vez si que le gustó no más los actores por lo menos hacen una reverencia yo no me voy a caer en el medio y saludar gracias 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 Gracias.